Hospital Nacional ha ido integrándose al nuevo siglo con un nuevo programa de cuidado integral de la familia de recién nacido y de su madre por consiguiente hemos ideado diferentes pasos para el manejo del cuidado del embarazo y también del cuidado de recién nacido y de la madre antes durante y posterior al nacimiento creando también alianzas con grupos de apoyo que ayudarán a las madres durante y después de que haya nacido su bebé. Es para nosotros muy grato este convenio que se va a firmar en el día de hoy porque es la idea de darle continuidad a nuestras pacientes verdad porque en tres días nosotros damos el aporte la información y la asistencia pero lactancia materna no se puede aprender en tres días. Es decir que es sumamente importante para nuestras pacientes pues que haya un grupo que le pueda dar este apoyo a nivel de la comunidad y bueno este el grupo que es reconocido a nivel internacional como la Liga de la Leche quienes están certificados por organizaciones tan importantes de la salud a nivel mundial. Pues estamos muy contentas como Liga de la Leche Panamá de anunciarles que vamos a estar iniciando un grupo de apoyo aquí conjunto al Hospital Nacional. Vamos a estar aquí el segundo sábado de cada mes realizando cuatro grupos de apoyo dos en horas de la mañana y dos en horas de la tarde y pues que vas a encontrar en una reunión de apoyo vas a encontrar a otras madres y otras familias desde el embarazo que es el momento ideal y pues con bebés que están recién nacidos ya con diferentes edades y lo que hacemos realmente es compartir experiencias. En el año 2012 empezamos con el programa Papá Canguro y también NITCAP para la sala de neonatología lo cual aumentaba o mejoraba el ambiente donde los bebés crecían y nacían. También integraba más a la familia. Ahora hemos ido integrando otros programas que van a mejorar todavía más la conexión entre madre y bebé. Hospital Nacional, nuestra experiencia hace la diferencia.